El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, aseguró que la llegada de Ricardo Villanueva a la rectoría general de la Universidad de Guadalajara representa un cambio generacional al interior de la máxima casa de estudios y un proyecto a futuro benéfico para la comunidad estudiantil. Yo creo que los principales retos que tendrá Ricardo Villanueva como rector será poder implementar esta visión de innovación, esta visión de sustentabilidad que también él desarrolló en el CUTONALA y bueno pues ahora creo que multiplicarlo a lo largo y ancho de la red universitaria será algo muy benéfico para la UDG. Asimismo el alcalde de Zapopan habló sobre los trabajos en conjunto con la Universidad de Guadalajara que se tienen pendientes con el municipio, así como la consolidación del Centro Cultural Universitario. Y por supuesto algo fundamental que para el municipio de Zapopan es el pilar de uno de los proyectos más importantes, no sólo del municipio, no sólo de México, sino uno de los proyectos más emblemáticos de Latinoamérica es el Centro Cultural Universitario, es el único distrito urbano a nivel nacional basado en la cultura y hemos venido trabajando los últimos tres años, tres meses en equipo con la Universidad de Guadalajara porque queremos que este Centro Cultural Universitario siga creciendo pero sobre todo también que pueda entrar en una etapa de consolidación como lo que está viviéndose ahora. Con imágenes de Antonio Ocampo, Señal Informativa, Alicia Presa.